Yo os quiero saber dónde estás y cómo va esa creatividad. ¿Avanzo o no? Mira, es mi robot. ¡Uy, qué bonito! Se llama Robotino. ¡Ah! Oye, pero es que es impresionante cómo aquí te aflora la creatividad. Uno vuelve a conectar como con su niño interior. He estado, de verdad, no me he despegado de esta actividad porque estamos aquí con Dani, ella es la creadora de Chukao Kids, que es todo este arte. Mira, ella es una mujer emprendedora que se ha sacado la mugre por llevar adelante este emprendimiento que es ecológico, que tiene un montón de plusvalías, pero tiene un problema ahora. Es el producto de todo lo que estamos viviendo. Hoy día la gente tiene menos plata para gastar en diversión, tiene menos plata para esparcimiento y sus ventas han bajado un 70%. Es por eso que hoy día estamos acá con ella, porque queremos levantar este negocio nuevamente, que vuelva a su época adorada, a la época de Gloria. Dani, antes de conversar contigo, quiero invitarlos a ustedes a conocer tu historia que preparamos en la siguiente nota con Pato Riffo. En Chukao Kids, que es mi pyme, creo juguetes de madera para que niños y adultos puedan pintar, jugar y crear y divertirse por horas personalizando cada uno de estos objetos. Hola, soy Daniela Órdenes, fundadora de Chukao Kids y los invito a mi taller. ¿Vamos? A mí me parece que mostrar que las mujeres podemos hacerlo todo en el mundo del emprendimiento con las máquinas, me parece fantástico. Chukao Kids es un emprendimiento de juguetes de madera y nace cuando mi esposo hace muchos años atrás se queda sin pega. Él comienza a hacer mueble y yo como el segundo año comienzo a hacer juguete a partir de todos los despuntes que él deja de la producción de estos muebles. El emprendimiento fue un éxito. Los productos de Daniela reconectaban a los adultos con su niño interior y generaban íntimas instancias familiares. Y lo mejor vino durante la pandemia. Porque los niños estaban encerrados y porque las mamás también estaban con los niños colapsadas en casa. Y eso fue a través de un mensaje que me llegó de una mamá que me compró un kit de juguete y me dijo que hace... no se acordaba cuántos días no tomaba un café tranquila en su casa mientras su niña jugaba. Pero eso duró un tiempo hasta que la economía comenzó a flaquear. Con la crisis y la inflación, la diversión y el arte pasaron a tomar un rol secundario en la escala de prioridades de las familias y sus ventas bajaron un 70%. Bueno, ahora la cosa está mucho más difícil. Nuestras ventas han bajado considerablemente. Pero no solo para mí, para muchos emprendedores también. Es por eso que la oportunidad de estar en este programa hoy es súper importante porque quiero hacer un llamado a toda esa gente que pueda ver nuestro emprendimiento y que nos pueda comprar, que nos pueda apoyar. No solamente a mí como emprendedora de Chucado Kids, sino que hay tantos emprendedores que necesitan. Y eso también quiero transmitirle a las personas y a los emprendedores que a veces los sueños parecen muy extraños y locos, pero se pueden lograr con trabajo. Y yo siento que mi seco, además de ser un producto novedoso, bonito, es parte de mí y eso me hace quererlo muchísimo. Yo siento que Chucado Kids me lo ha dado todo. Por eso hoy nos activamos por Daniela y Chucado Kids, porque su emprendimiento merece ser destacado y apoyado. Y en Aquí Somos Todos siempre estaremos para las mujeres emprendedores. Oye, ¿no les pasa al ver estas imágenes, al ver lo que hace la Dani, que les da dolor de guata, que les da pena, que les da rabia, que algo tan bonito, tan creativo, que nutre tanto a la familia, este hoy día amenazado? Claro. Así que por eso estamos acá, Dani, gracias por recibirnos. Oye, ¿han estado difíciles los últimos tiempos, los últimos meses, o no? Sí, claro. Yo entiendo que esto es para todos igual y ese es el llamado que quiero hacer hoy, en nombre como de los emprendedores también, y que nos activemos no solamente por mi emprendimiento, que yo estoy aquí, por supuesto, sino para todas esas pymes que tienen productos bonitos, con valor, con sentido, y que la gente debería preferirlo frente a otro. Hay un meme que da vueltas a veces que dice, cuando compras en una gran tienda, estás ayudando que un CEO se compre su quinta casa en la playa. Cuando le compras a una emprendedora, estás ayudando que su hija tenga clases de ballet, por ejemplo. Por ejemplo, o para los estudios, hay tantas cosas. Hay tantas realidades distintas y no podemos estar ajeno a eso. Chucado Kid, nosotros hemos tenido pic súper alto de venta y nos ha ido súper bien. Tenemos el apoyo también comunicacional, porque esta idea es súper bonita, pero ¿cuántos emprendedores no lo tienen? Y están ahí esperando de que la gente quiera comprar sus productos, que hay productos bonitos, que lo hacen con todo el amor del mundo, cariño, que son novedosos, ¿por qué no elegirlo? Darle una chance. Esa es una súper buena idea. Y además que tus cosas son maravillosas, yo sé que la prista feliz. No, están preciosos todos estos juguetes, porque además invita a que los niños sean creativos y dejen en algún minuto el celular. Pero estamos aquí en el estudio con Alejandro Usúa y estuvimos conversando también en comerciales, porque son muchos los que emprendieron, son muchos los que en algún minuto quizás les fue bien en pandemia y ya no lo están pasando tan bien. ¿Qué hacemos con ese emprendedor? Porque también es necesario de alguna forma formalizarse para también recibir las ayudas estatales. ¿Cuáles son esos requisitos, Alejandro? Gustavo Isila, en general cuando estamos hablando de emprendimiento, me basa mucho en la universidad, yo soy profe de marketing dentro de la universidad, entonces tú te das cuenta que muchas veces la gente dice, yo tengo una súper buena idea y muchas veces pasa que te termina enamorando de tu idea y a la larga empieza a ver y empieza a censurar el mercado y el mercado la verdad lo ve como una buena idea, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no estaría dispuesto a pagar por el precio que indica, por ejemplo, lo que yo estoy dispuesto a transar. Entonces, en general, lo importante es siempre tratar, nosotros hay un modelo que se ocupa mucho en el emprendimiento, se llama el famoso modelo Lean Canvas, que es un modelo que dice cuáles son los dolores que tienen los consumidores y cuáles son los remedios que yo les entrego a ellos para solucionar esos dolores. Entonces, de alguna manera, ahí se va concentrando una propuesta de valor, ¿vale? Es decir, ¿por qué yo voy a hacer preferible mi producto en medio de otros que están pasando en el mercado? Pero mira, mira, antes de pasar al otro punto, es importante conversar con la Cata porque esto tiene algo adicional, que es sustentable. Sí, Pri, la verdad es que, bueno, a Dani yo la conozco hace varios años ya, y he visto su proceso de crecimiento como el proceso de muchas emprendedoras que llegan a nuestra plataforma que se llama Mujer Sustentable, que aprovecho de invitar a todas las mujeres que están viendo la televisión a esta hora a que se sumen a esta plataforma que es gratuita, en donde van a encontrar conexiones, visibilidad, también como lo decía Alejandro también, aprender de marketing, de tantas cosas que uno como emprendedora tiene que aprender porque efectivamente eres todo, eres el chofer, la que hace el reparto, la que genera la idea creativa. Sin querer ahondar en eso, decirles a ustedes que Dani, además de ser una mujer maravillosa, chilena, que saca adelante a su familia con esto, ella está ahí en su comuna, en San Miguel, a nosotras nos unió su corazón sustentable. Su emprendimiento no es un emprendimiento, es un ecoemprendimiento. ¿Y qué significa eso? Ella es una mujer que puso el foco y el ojo en la sustentabilidad. ¿Cómo genera un negocio pero que le haga bien al planeta, Pri? Analizando el packaging, analizando el impacto social, económico y medioambiental que tiene, su emprendimiento y su historia es muy linda, ella la puede contar con mayor detalle también, pero estos juguetes, perdona Pri, nacieron a raíz de que ella miraba cómo su pareja hacía muebles y caían los pedacitos de despunte de esos muebles y ella creativamente de eso genera este ecoemprendimiento que es Chukao Kids. Claro, como lo veíamos en la nota, que además es maravilloso como surge, pero ¿cómo pasa de ser una buena idea, con un buen propósito, Alejandro, a algo que realmente sea rentable? A ver, por lo general nosotros tenemos que lamentablemente la época de pandemia nos engañó mucho a todos en el sentido de, con respecto a los consumos, hoy día lo más probable, a lo mejor a ella les fue súper bien en primera instancia porque teníamos a los niños encerrados en la casa, y en alguna instancia teniendo lo entretenido, y hoy día, ¿no es cierto?, los niños volvieron de alguna manera a la habitualidad, a la vida normal y esto fue quedando un poco más atrás. Entonces, en general, como decíamos, la idea es determinar una buena idea, ¿no es cierto?, tratar de... De aquí reinventándose. Reformalizar y siempre ir censando al mercado, o a lo mejor puede ser que hoy día esté, pucha, no lo sabemos, pero aquí ya empezamos el punto de vista de las suposiciones, puede ser que me esté equivocando en el precio, puede ser que a lo mejor he dejado de comunicar, puede ser que a lo mejor tengo esta figura que hoy día está, ¿no es cierto?, sin pintar, pero al niño le tengo que entregar con la herramienta para una página web, ¿no es cierto?, una visita en Instagram en la cual yo le enseñe a los niños cómo hacerlo, o sea, tenemos que empezar a meterle un poco más de ciencia, un poco más de proceso. Y además hay otro punto, que probablemente muchos emprendimientos que nacieron en pandemia y que en su minuto funcionó, ya no se ajustan a la nueva realidad. Exactamente, por eso es importante lo que yo le digo a mi alumno, el marketing sería la ciencia, ¿no es cierto?, la economía que es una ciencia social, estamos en constante evolución, como muy bien decía ahí, ¿no es cierto?, en la nota nos dábamos cuenta de que a lo mejor la gente hoy día está más apretada de plata, hoy día tenemos que a lo mejor privilegiar otro elemento, entonces, ¿qué pasa?, no sé, pensando en vueltas, hacemos a lo mejor un muñeco un poco más chico y llegamos a otro precio, apoyarnos en las redes sociales, hay redes de emprendimiento en general, hay elementos de financiamiento, es cosa simplemente, muchas veces, entrar a internet... Pero por eso también hay que formalizarse. Exactamente, de entrar a internet, de ver cómo me formalizo, de cómo registro, hoy día puedo hacer una empresa en un día, eso me permite meterme en Cercotec, hay muchas corporaciones municipales que me están entregando también ayuda y financiamiento para poder implementar. ¿Qué pasa? Nosotros en la universidad, por ejemplo, también ayudamos en los emprendimientos, en la escuela de negocios, o sea, hay un sinfín de diferentes herramientas a las cuales yo creo que hoy día los emprendedores pueden recurrir. Alejandro, yo me imagino que hay mucha frustración cuando no se cumple el objetivo, nos va mal con un emprendimiento, y si una persona obtuvo algún beneficio fiscal o a lo mejor presentó algún proyecto y ya le entregaron recursos, si fracasa ese proyecto, ¿puede volver a postular? Sí, claro, o inclusive, ¿no es cierto?, hoy día está la nueva ley de emprendimiento que de alguna manera, inclusive me permite la quiebra natural de las personas, puedo a lo mejor generar con la misma velocidad que generé anterior una nueva razón social y una nueva empresa, o sea, hoy día hay un millón de herramientas distintas y lo importante es que vayamos pidiendo ayuda, pero un tema que es súper importante, porque acá, como me dice la Cata, hay que llegar a los puntos de equilibrio, me tengo que enamorar de mis ideas, pero también que eso no me enseñezca y efectivamente ver si el mercado lo quiere o no lo quiere. También hay que dejar un emprendimiento ahí, es como el amor, Pri, cuando hay un mal amor, chiquillas, déjenlo ir y apertúrense a hacer otras cosas, y ahí la Dani es un ejemplo de eso, porque lo que decía tú, Alejandro, de reinventarse, ella hace talleres, reúne a la familia en torno a sus juguetes, que son además virtuosos porque nos conectan con las emociones, Pri, que yo hoy día creo que en contexto de pandemia todos estamos un poco tarreados, nuestras emociones, nuestra salud mental, se ha visto muy afectada, y este juguete también te permite conectar con tus niños, con ese espacio que había antes cuando uno era chica, ese espacio familiar sin tanta tablet, tanta cosa tecnológica. Sí, es verdad. ¿Carola Infante? Yo, por lo que estoy mirando, mamá, papá, este tipo de juguetes no es un gasto, es una inversión, bonito, novedoso, sustentable, ¿y por qué? Porque sacamos a los niños, tú ya lo dijiste, Pri, sacamos a los niños de las pantallas, las pantallas, tanto rato para los niños no les hace bien, está comprobado. Y podemos hacer la actividad en conjunto. Los podemos hacer en conjunto, y además estimula en los niños, sobre todo en la primera etapa escolar, estimula todo el sistema, sensorial, el sistema motor, los niños necesitan conectarse con los colores, con las texturas, con los olores, incluso hasta con la música, y por sobre todo necesita conectarse con el papá, con la mamá. Pueden pintarlo, repintarlo, no importa que se equivoquen, los niños siempre dicen, mira mamá, mira mamá, y ese momento, ese momento tan mágico no lo podemos perder. Sí, y eso sí que no tiene precio. Clarisa Muñoz está atentamente escuchándonos con Daniela, y yo me imagino que le hace mucho sentido las recomendaciones y todo lo que hablan aquí nuestros especialistas, ¿cierto? Sí, por supuesto, yo les quiero contar que yo antes estudié educación básica y parvularia, pero también estudié ingeniería en administración de empresas, yo siempre pensé y siempre quise tener un emprendimiento exitoso, no sabía en qué ni cuándo, entonces cuando me llegó esta idea con los trozos, ¿han cachado esa frase que dice si tienes limones haz limonada? a mí me pasó que tenía madera y lo que hice los transformé en juguete y entendí prontamente que mi idea era súper distinta en un mercado hace cinco años atrás, entonces yo patenté todo, me formalicé, postulé a los fondos de Cercotec, también me metí a la escuelita de la Cata Droguet donde la conocí ahí en Mujer Sustentable donde dan cursos gratuitos, me he capacitado infinitas veces y también entendiendo que no toda la gente tiene el mismo presupuesto, yo como mamá también, tenemos juguetes de tres mil pesos, entonces podemos hacer